Hoy vamos a revisar a 10 galanes que hicieron telenovelas hace 30 años. ¿Cómo lucen en la actualidad? Acompáñenme a descubrirlo. Sergio Goyri. Sergio Goyri interpretó a Andrés Monasterios en la telenovela Día Sin Luna. Hace 30 años. Y la verdad es que no ha cambiado tanto. Yo veo a un Sergio Goyri que sigue siendo un galanazo. No sé, ¿ustedes qué opinan? Todas aquellas mujeres que por supuesto han visto las telenovelas de Sergio Goyri en los últimos años. Lo que sí evolucionó es un poco su imagen. Ya que recientemente pues sí se vio afectada esta imagen. Por unos comentarios bastante clasistas en contra de Yalit Zaparicio. Esta mujer que fue nominada a un premio Oscar. Pero físicamente la verdad es que sigue siendo prácticamente el mismo. Armando Araiza. Armando Araiza estaba jovencito, jovencito. E interpretaba al personaje de Roberto Estrada en la telenovela Un Rostro en Mi Pasado. Hoy por supuesto es un hombre más duro y ha evolucionado mucho físicamente. Aquí lo vemos como ha cambiado. Eduardo Yañez. Eduardo Yañez dio vida a Alejandro Aldama en Yo Compro Esa Mujer. Y también por supuesto estuvo interpretando un personaje en la telenovela en carne propia ese mismo año. Él luego de esas telenovelas se retiró, se fue a Estados Unidos y allá intentaba hacer una carrera en Hollywood. Finalmente así es como luce en la actualidad. Fue muy criticado recientemente por su apariencia física. Pero él mismo reveló que por supuesto se debía a un tratamiento de cortisona. Enrique Rocha. Enrique Rocha le daba vida a Rodrigo Montes de Oca. En Yo Compro Esa Mujer. Ahí era uno de los galanes. Y sí que era galán porque hasta conquistó a la protagonista Leticia Calderón. Pero así es como luce en la actualidad el gran Rochón, como le llaman sus compañeros. Eduardo Capetillo. Eduardo Capetillo era en hace 30 años el galán que conquistaba a las adolescentes. A través del personaje de Eduardo Casablanca en la telenovela Alcanzar una Estrella. Hoy sigue conquistando a las mujeres a través de sus publicaciones con su hijo. Donde lo podemos ver que sigue siendo un galanazo. Omar Fierro. Omar Fierro en Mi Pequeña Soledad. Al lado de quien fue su pareja sentimental. Verónica Castro. Con quien hizo una telenovela y una película. Omar Fierro la verdad es que también ha cambiado mucho su apariencia física. Y hoy lo vemos en la telenovela Te Doy La Vida. Juan Ferrara. Quien dice que 30 años no son nada. Él interpretaba el personaje de Claudio de la Mora en la telenovela Destino. Por supuesto, el primerísimo actor sigue trabajando y así es como lo vemos en la actualidad. Ernesto La Guardia. Ernesto La Guardia interpretó un personaje en la telenovela de Cenizas y Diamantes. El personaje se llamaba Julián Gallardo. Recientemente lo acabamos de ver en la bioserie de La Vida de Silvia Pinal como uno de sus tantos maridos. Saúl Lizazo. Saúl Lizazo era Luis en Amor de Nadie. Telenovela al lado de la hermosísima Lucía Méndez. 30 años después, Saúl Lizazo sigue siendo un galanazo. Aquí estamos viendo la imagen. Alfredo Adame. Alfredo Adame fue Felipe en La Fuerza del Amor, telenovela de 1990. Por supuesto, su apariencia física ha evolucionado, pero más su forma de ser, ya que dejó de ser tan caballero en las cámaras y se convirtió en un personaje bastante controversial y escandaloso. ¿Qué tal? ¿Con cuál de ellos te sorprendiste? Deja un comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.